Let's go, Martín El Fit Moxie Wap, wap, 17 veces invicto, papá Con Nova Records, lo presentando Clink, 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 clink Hoy amanecí Hoy amanecí con el flow del Ester Martínez No importa lo que opines, voy a romper todos los rines Los límites están hasta donde imagines Siempre la guardia arriba y amarrado los botines Porque hoy amanecí con el flow del Ester Martínez No importa lo que opines, voy a romper todos los rines Los límites están hasta donde imagines Siempre la guardia arriba y amarrado los botines Porque hoy amanecí con una vibra explosiva Bien agradecido por lo que me da la vida Hoy amanecí como el buen ping pong Bien muñeco, muy guapo y bien campeón Como un buen lacando, un guerrero Boxeando, sacándome el caldo Confía en lo que se tenga Inspirándote hasta ver el cambio Por mí, por ti Por todas las que me rodean Salpicando con la vibra que es la que no escasea Que todo lo bueno nos inunde Pa' todo aquel que no ha creído vea y que entienda Que todo se logra con el empeño Ha sido el mundo haciéndolo desde pequeño Todos somos uno y uno somos todos Porque no arde solo este leño Hoy amanecí con el flow del Ester Martínez No importa lo que opines, voy a romper todos los rines Los límites están hasta donde imagines Siempre la guardia arriba y amarrado los botines Porque hoy amanecí con el flow del Ester Martínez No importa lo que opines, voy a romper todos los rines Los límites están hasta donde imagines Siempre la guardia arriba y amarrado los botines Porque hoy amanecí de enfesco Y todo lo que es mío Es mío porque quiero Y así lo manifiesto La vida es una fiesta Y hay que agradecerla Amarla como bien el regalo Es que hoy, ya las pegas me las confirmó Ya todo el mundo conquistamos Guatemala me las regaló Por eso es que ya estamos donde estamos No nos cansamos, perseveramos y no claudicamos Estamos bien puestos, bien al cien, bien, 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 bien Y hoy te quiero decir que, 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 que Hoy amanecí con el flow del Ester Martínez No importa lo que opines, voy a romper todos los rines Los límites están hasta donde imagines Siempre la guardia arriba y amarrado los botines Porque hoy amanecí con el flow del Ester Martínez No importa lo que opines, voy a romper todos los rines Los límites están hasta donde imagines Siempre la guardia arriba y amarrado los botines Porque... Este es el Chewy Y este cumbión Para el campeón Ester Martínez Gracias por cada cinturón, papá ¿Cómo es que va? Wayana Records 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 Gracias.